México, en Viena, Austria, como miembro, en Viena, Austria, en 2013, como miembro del Consejo Interreligioso de México, en Cartagena, Colombia, en 2018, representando a México en el Congreso Interreligioso de ese país. Bien, pues, su conferencia, los derechos de la mujer desde una perspectiva religiosa. Adelante, mi querida maestra Lourdes. Antes que nada, gracias por tu presentación. Pues, trato de colaborar. Sí, aquí va todo. Les quiero decir que me consideren una compañera más. Vamos a platicar un poquito de lo que son los derechos humanos de la mujer. Y me gustaría compartir pantalla, pero no sé cómo. Aquí dice compartir pantalla. Ahí le hago agrícol. Sí, el presidente Roberto Jiménez te va a decir cómo y o te va a hacer. Ya, ya, este. Buenas tardes. Ahí la acabo de hacer con anfitrión. Entonces ya tiene todos los derechos para poder compartir. En el botón verde, efectivamente, le pone compartir pantalla y elige, elige la pantalla o la ventana que desea compartir. Ok. Híjole, pizarra. A ver si puedo. Archivos. Es que nunca he hecho esto y ya no sé. No, 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 no se preocupe. ¿Tiene, tiene una, alguna ventana abierta que quiere que, que quiere compartir con nosotros? Lo tengo en el escritorio y está abierta la pantalla. Ah, en el escritorio. Está en el escritorio y abierto. Entonces dice parte de la pantalla. Aquí me está saliendo, ¿no? Sí, sí. Dispositivas. No, eso no es caso. Video tampoco. Entonces parte de la pantalla le hago clic. Este, ¿es, es una imagen o es, o qué es? Es un escrito. ¿Un escrito? Bueno, pero es, es un, es un documento de Word o es una imagen del texto. Es PDF. Ah, bueno, abra el PDF. Sí, ya lo tengo. Ah, está abierto. Entonces, en el momento de compartir, va a haber ahí que, que dice como, no sé, acrobat o algo así, o PDF. Y esa ventana es donde le da clic y, y le pone en el botón azul de la parte inferior derecha en compartir. Si ya está abierto el documento, así le debe de, de aparecer. A ver, a ver, voy a abrir, creo que sí. Y si no, pues ya ni modo. El, el tema de hoy, bueno, vamos a comenzar, lo quise clasificar en, en dos partes. Primera, primera parte, oigan, pues la puse así como que unas nociones de todos los documentos internacionales que existen a la fecha sobre los derechos, los derechos humanos de la mujer. ¿Sí? Primero empiezo con una introducción, donde, bueno, vemos como, de dónde salió esta idea de derechos humanos de la mujer. Después, a primera parte, vemos esto de, lo referente a, a lo que existe de derechos humanos, más que nada para ubicarnos, pues, qué son los derechos humanos, y estar muy precisos. Por qué fue necesario que existieran unas declaraciones y una normatividad referente a los derechos humanos de la mujer en especial. Y ya, pues, una segunda parte, bueno, hablaríamos de la perspectiva religiosa. Porque, pues, primero se me hizo importante que tengan la noción, por lo menos la, la idea muy clarita, de dónde y por qué aparecieron esos derechos humanos en este mundo, y por qué fue necesario que existieran declaraciones al respecto para poder defender estos derechos de la mujer. Entonces, vamos a comenzar con la introducción, ¿sí? Miren, todo comenzó cuando alguien, ¿verdad?, en la historia de la humanidad y en la conducta colectiva, estableció un listado de derechos humanos. Los primeros que comenzaron a hablar de derechos humanos, pues, fueron las, las regulaciones religiosas. A través de la historia, ¿verdad?, encontramos que las diversas religiones comenzaron a establecer derechos, y establecieron reglas, y establecieron códigos de conducta. Estos códigos de conducta se fueron apropiando de ellos y se fueron imponiendo, pues, a los grupos sociales, ya dependiendo la creencia de cada quien. Bien, esto es importante tenerlo como punto de partida, pues, porque es necesario saber, bueno, ¿qué le pasó a la humanidad?, ¿por qué comenzó esta diferenciación de derechos humanos de la mujer? Si, bueno, se supone que las mujeres somos parte de la humanidad, somos seres, pues, somos similares e iguales que los hombres. Entonces, ¿de dónde surgió esto? Las religiones fueron las primititas que comenzaron a hablar de los derechos humanos en general, y se establecen códigos de conducta. Este es el punto de partida donde vamos a comenzar a platicar. Y sí quiero decirles que, bueno, aunque ahí me dice Agrícol que las preguntas vienen al final, pues, me pueden interrumpir, ¿verdad?, para preguntarme cualquier cosa durante la charla, pues, para ir aclarando los temas. Y si me pongo así como muy técnica, me lo dicen, y si no se entiende, también, por favor. Y con toda confianza, o sea, yo soy parte de ustedes y una compañera más, y vamos a platicar. Bueno, tomando ese punto de partida, ¿verdad?, que, pues, en la humanidad, en la antigüedad, pues, las religiones comenzaron a establecer normas que en el futuro se convirtieron en derechos humanos, y aparecieron los derechos de la mujer. Bueno, pues, comenzamos a ver qué pasó con los diferentes desarrollos de la mujer. A ver, ¿puedo mover la pantalla o la mueves tú, Agrícol? Sí. ¿Ella la puede? No sé si la puede mover ella. Creo que hay una opción de control remoto. A ver, a ver, intente moverlo. A ver, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? Y aquí está, muy bien. Ay, qué amable, muchas gracias, ¿eh? Sí. Y bueno, aquí, aquí, miren, yo creo que este día va a ser este muy poco el tiempo para poder hablar de todo el tema, porque es un tema muy amplio, y aparte, pues, no me gustaría que nos quedáramos con dudas y con, pues, ideas sueltas. Entonces, tienes hasta las 9.45, mi querida maestra, ¿ves que sí? Arráncate. Sí, seguramente que no vamos a terminar, Agrícol. Está bien, está bien, está bien. Entonces, terminamos la primera parte, y no sé si tú me podrías, ustedes me podrían permitir otra segunda parte en un futuro. Sí, claro que sí, sí, por supuesto. Podría ser la siguiente reunión, o si, en 15 días, cuando ustedes me digan, y ya vemos la segunda parte, porque con esto complementaríamos toda la idea de los derechos humanos de la mujer desde la perspectiva religiosa. Sí. Vamos a comenzar con la primera parte, que es la relativa, pues, aquí estoy viéndolo. A ver, aquí ya se me mueve, y ya no sé si lo muevo yo, lo mueves tú. Bueno, aquí ya estamos en la introducción, quiero empezar con la primera parte, entonces, este, bueno, en el momento de que, me la muevo yo, lo mueves tú, Agrícol, porque me la estás moviendo, ¿no? No, tú, 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 muévela. Ah, bueno. Entonces, bueno, estamos aquí, ay, Dios mío. Primera parte. ¿Sí? En la primera parte vamos a ver un acercamiento a los instrumentos normativos internacionales. ¿Cuándo se llega a esa concepción? ¿Sí? Cuando la humanidad había esclavizado a otros congéneres por ser de color diferente, por ser más fuertes, por ser más feos, por tener otras características, etcétera. Y había imaginado un mundo donde un grupo de humanos tenía el poder de nombrar. Dios mío, donde tenía el poder de nombrar, de nombrar, ¿verdad? A otros, sus esclavos, sin derecho alguno. Y ahí aparece la mujer como un ser que no tenía derechos y que solo tenía que obedecer. La mujer que solo otorgaba placer al hombre. La mujer que era discriminada para participar en cuestiones de organización social, etcétera. Sí, ahí estaba la mujer y el esclavo, quienes diferentes para el derecho compartían la misma condición de facto, o sea, de hecho. En ese momento histórico de la historia de la humanidad, surgen entonces personas que empujan la igualdad entre todos los seres humanos, sin importar sexo, color, raza, religión, etcétera. Apareciendo durante la época moderna, en el año de 1689, en la Carta de Derechos inglesa Bill of Rights, los primeros derechos humanos reconocidos como universales, inalienables e imprescindibles. Aquí me detengo un poquito, porque imagínense hasta qué año, ¿sí? Hasta el siglo XV, es cuando por primera vez en la historia de esta humanidad aparece un documento donde se establecen y se declaran los derechos humanos. Entonces, bueno, a mí se me hace algo muy importante, en virtud de que antes a esto, desde el año X, de que el origen del ser humano, hasta después de Cristo, aparece esta Carta de Derechos, dice uno, bueno, pues, todo el demás tiempo que se hacía, ¿no? Y todo el demás tiempo cómo se consideraba a la mujer. Aquí, pues, en todas las sociedades se consideraba a la mujer inferior, inferior al hombre, totalmente similar a una esclava que tenía que obedecer y que no tenía ningún derecho en la sociedad. Después de esto, bueno, nos continuamos y surgen otras personas que siguen luchando por esta, pues, esta, esta, este reclamo y este respeto a un derecho de la mujer como un ser humano igual que el hombre. Y entonces surge, en el año de 1776, ahí les pongo la fecha exacta, aquí en Estados Unidos, en el estado de Virginia, la Declaración de Derechos de Virginia. Ahí es otro documento internacional, bueno, internacional porque ahora lo conocemos, que en él se declaran los derechos humanos y entre ellos los derechos humanos de la mujer. En estos dos documentos se habla de los derechos humanos en general, de la humanidad, pero ya se comienza a hacer mención a que también la mujer tiene derechos, igual que todos los seres humanos, cosa que hasta esas fechas, pues, no se reconocía, no se sabía, ni siquiera se llegaba a pensar. Así va pasando los años y llegamos a 1789, creo que esta fecha es más conocida por todos porque nos la enseñan desde secundaria, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano Francesa. Entonces, ¿qué pasa en ese año? Pues resulta que al fin se va reconociendo de manera más contundente los derechos de los hombres y en este caso son los derechos también del ciudadano. Todos estos documentos, en todos estos documentos se hace referencia al hombre y al ciudadano, entendiéndose dicho vocablo como un vocablo que hace referencia únicamente al hombre, al ser masculino de la raza humana. Y así se fue interpretando y aplicando hasta que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, por primera vez aparece un derecho que es el derecho a la igualdad. Como un derecho del que gozan intrínsecamente todos los seres humanos. Esta declaración dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están en razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, esto es importantísimo para la humanidad, porque ya habla de un derecho de igualdad, o sea, ya no hace distinción, ya no discrimina, ya comienza a abilumbrarse por fin esa dignidad humana que tenemos, seamos hombres o seamos mujeres. Y aparece también ahí mismo la noción de no discriminación en su artículo segundo que dice, toda persona tiene los mismos derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Estos dos artículos que se ven, yo los considero realmente sencillos y muy pequeños, sin embargo, el contenido de ellos impacta en ese momento histórico y hasta la presente fecha en nuestra dignidad humana. Por fin, un documento jurídico que tiene una competencia internacional reconoce esa igualdad entre todos los seres humanos, sin importar el, en este caso, que hacemos hincapié en el sexo, porque el tema es los derechos humanos de la mujer. Pero todos los demás, imagínense todos los demás años atrás, ¿verdad? Pues cada quien interpretaba como como le convenía el derecho de la mujer y en la mayoría de los casos se interpretaban los documentos religiosos, ¿verdad? Las de las grandes religiones como son la de Abraham, que tenemos como origen el padre Abraham, ¿verdad? Que son la judía, que son la cristiana y que es el islam, pues interpretaban, eran interpretados desde la perspectiva de que el derecho lo tenía el hombre. Sin en cambio, después de esto existe una reinterpretación de los textos sagrados y bueno, ya posteriormente veremos cuál es la posición tanto del cristianismo en sus diferentes vertientes como del islam y como de los judíos para reconocer la dignidad en igualdad con el hombre dentro de la propia tradición. Este fue un gran logro impulsado por mujeres adelantadas a su tiempo que lucharon por el derecho de la mujer para ser tratada como un ser humano en virtud de que somos humanos al igual que los hombres. Aunque parezca a veces muy evidente esto, aún todavía ahora en los diferentes grupos sociales todavía se siente ese trato discriminatorio hacia nosotras las mujeres. Increíblemente en las escuelas, en las escuelas, en las escuelas, en las escuelas, en los trabajos todavía en este pleno siglo XXI lo estamos sintiendo. Y siendo que, bueno, se supone que desde este año de 1948, pues ya el mundo lo reconoce, que somos iguales ante la ley y somos iguales en dignidad. Bueno, vamos a recordar un poquito aquí las mujeres que lucharon, ¿no? Porque yo como mujer yo creo así y muchas mujeres que estamos aquí presentes ahorita, pues es digno de reconocerse que las mujeres hemos estado activas pidiendo que se nos reconozca, que se nos respete, que se nos considere un ser humano con los mismos derechos y las mismas condiciones en todos los ámbitos, llámese religioso, llámese laboral, llámese como se llame. Bueno, en 1731 aparece una mujer inglesa que ella escribió la proposición formal dedicada a las damas para el mejoramiento de sus verdades y más grandes intereses. A mí me gustaría saber un poquito más y platicarles un poquito más de cada mujer, pero bueno, pues no nos da tiempo, ya sea motivo otro o en otra fecha. Luego, las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles y al grito de libertad, igualdad y fraternidad, exigieron por primera vez el derecho al voto para la mujer en el año de 1789 durante la Revolución Francesa. Este fue un gran logro que, bueno, en México no se dio en este año, se dio en años posteriores, hasta el siglo XX, pero desde 1789 ya las mujeres en el mundo estábamos reclamando que fuéramos consideradas para votar y elegir a nuestros gobernantes. Luego nos encontramos a la francesa Olimpi de Rouges, quien fue yotinada en 1793 por revelarse a su tiempo y sostener que las mujeres tenían derechos de ciudadanía. Sus ideas quedaron plasmadas en la célebre declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana de 1791, postulados que hoy siguen vigentes. Imagínense ahí que fue yotinada, hasta ese grado, chocaba y se resistía la sociedad a reconocer a la mujer. Declaración posterior a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Después hay que recordar a la escritora inglesa, Mary, por aquí está su nombre, Mary Astell, escribió la proposición formal dedicada a las damas, ay bueno, perdón, esa ya lo dijimos, creo que aquí se me mueve, aquí está, quien escribió el libro Defensa de los Derechos de la Mujer, publicado en 1792, uno de los manifiestos feministas más radicales de la historia. O sea, para ese tiempo era algo súper, súper radical, inspirado sobre la base de cambiar la idea de que la mujer no solo existe para el placer del hombre y proponiendo que la mujer recibiera el mismo tratamiento de aquel en educación, en derechos políticos, en el trabajo y que fuera juzgada por los mismos patrones morales. En el siglo XVI, María Lejars escribió la obra La Igualdad de los Hombres y las Mujeres. Todas estas obras, pues las pueden consultar, están en internet, y si quieren abordar un poquito más sobre cómo fue el origen del reconocimiento jurídico, pues de los derechos de la mujer. Después continuamos así, hubo muchas mujeres más, hasta la presente fecha, pues sabemos mujeres que seguimos reclamando nuestros derechos y que se nos respete en todos los ámbitos, tanto sociales como religiosos. ¿Por qué ahora aquí decimos por qué se reclama? ¿Por qué la mujer de repente comenzó a reclamar, verdad? ¿Por qué comenzó a decir, bueno, yo creo que me reconozcan los derechos? Pues hay que tener muy claro que porque fue tratada diferente, era considerada inferior al hombre, hasta que después de arduas luchas y reclamos se llega a la Declaración de los Derechos Humanos en el 48, como ya dijimos, y de ahí, pues, que se ve que todavía ahí está el término genérico hombre, que aún cuando se supone incluye a la mujer, no la refleja ni la define como ser individual. Fue hasta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, en 1993, en pleno siglo XX, ¿sí? Hace pocos años realmente, cuando la comunidad internacional, pues, por primera vez, se vio precisada a declarar y reconocer que los derechos de las mujeres son también humanos. Imagínense cuántos siglos pasaron para que la humanidad pudiera reconocer que estos derechos que tenemos como mujeres también son derechos humanos. Eso es algo, pues, alarmante, si consideramos que todo lo que hemos podido hacer, a pesar de que no éramos reconocidas con derechos humanos. Ahora, los derechos humanos de la mujer y de la niña, que todavía nosotros podemos constatar en algunos pueblos de nuestro país y de otras partes del mundo, que todavía las mujeres y las niñas, pues, somos discriminadas. Discriminadas, realmente, pues, ha costado mucho trabajo, mucha sangre, mucho esfuerzo, pues, lograr que se respete a las mujeres y aún más a las niñas. Así seguimos. Aquí, dice aquí, durante la conferencia de Viena, La Asamblea de la ONU había adoptado, bueno, antes de la conferencia de Viena, fíjense, antes de 1993, la Asamblea de la ONU había adoptado, en 1970, la Convención para Eliminar de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer. El documento, firmado por México en 1981 y ratificado por el Senado un año después, o sea, hasta el 82, promulga de manera jurídicamente obligatoria los principios sobre el ejercicio de iguales derechos para hombre y para la mujer. Bueno, eso pasó en México, la Convención Internacional, bueno, estaba desde 1970, sin en cambio, pues, poco a poco en los diferentes países, pues, se fue adoptando y hasta que, bueno, México nos corresponde que entre en vigor en 1981. Ese dato es importante, a mí se me hace muy importante, porque, bueno, tenemos que defender nuestros derechos, ¿no?, como mujeres y el reconocimiento de nuestros derechos humanos. En junio de 2000, se evaluó en Nueva York la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de Pekín, China. Es última en su tipo, o sea, última en que hable de la mujería como un derecho humano. se han realizado una serie de acciones y encuentros internacionales donde los gobiernos del mundo discuten sobre la problemática de la mujer y recomiendan acciones concretas para abatir la discriminación en varios de los aspectos de la violencia contra la violencia contra la mujer. A pesar de que el tema de igualdad entre hombre y mujer se ha elevado a la categoría de derecho humano, aún así continúa la violencia contra las mujeres, en virtud de que este derecho se ha convertido en un derecho humano teórico, que no ha logrado su eficacia en virtud de que en los diferentes estados se replica la violencia contra la mujer, misma que quede impune. Diferentes estados me refiero a diferentes países, no solamente en México, eso sucede en muchísimos países. Como el tema de la igualdad de la mujer y el hombre es un tema que reta al siglo XXI, no solo para que se declaren en instrumentos jurídicos, sino que sea eficaz en la comunidad. Bueno, hasta aquí, a mí me gustaría, pues no sé, platicar con ustedes un poquito respecto del tema para poder entrar posteriormente a la perspectiva religiosa, porque la perspectiva religiosa, pues sí, hay que abordarla desde las diferentes tradiciones, ¿sí? Y antes de abordarlas desde las diferentes tradiciones, bueno, me gustaría aclarar dudas, ver su opinión, este, platicar un poco más el tema en forma directa, ¿no? Aquí vimos un acercamiento a estos derechos humanos y sí quisiera platicar más con ustedes. No sé. Este, vamos a pedirle, Robert, si ya te vas, a Blanca Lima, si puede ser la moderadora, ¿te parece? Sí, hermano, bueno, yo me voy a poner unos quince minutos más. Ok. Bueno, quisiera cerrar la pantalla ya para que, no sé, este, si era necesario tener la pantalla abierta para que ustedes puedan verla o no. Está bien, está bien. ¿Sí? Vamos a pedirle a Robert que pueda fungir y ya cuando se vaya le pediremos a Blanca Lima que pueda, este, seguir siendo la moderadora si están de acuerdo, muchachos. Sí, claro, buenas noches. Ok. Entonces, este, ellos van a dirigir las preguntas, maestra. Adelante, Robert y Blanca. Este, muy bien, pues, este, hermanos, nos gustaría saber si alguien tiene el deseo de participar o de hacer una pregunta. Si es así, ayúdenos a levantar como la mano, este, en donde dice ahí, abajito dice levantar la mano para que nosotros los vayamos considerando. Bueno, este, los que no sepan cómo, sí, así como el hermano Ajax puede también levantar la mano con su cámara prendida. Este, bueno, Ajax, hermano Ajax, por favor, este, si quieres ser, este, tomar la palabra, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, señora María Lourdes, en realidad celebro grandemente el tema que usted nos está compartiendo. Pedí referencias de ustedes antes de esto para tener una idea a qué nivel íbamos a estar viviendo este tema. Pero quiero, en este caso, remarcar algo muy importante. Usted está inmersa dentro del mundo religioso. Lo conoce tanto por teoría, por academia, como por experiencia. Pero, además, lo está exponiendo a un grupo con un alto interés religioso. Y me sorprendió mucho que no se mencionara que a estos esclavos y mujeres, al tratarse de como seres inferiores, surge de una cuestión netamente y completamente religiosa, de consentimientos, de supremacía racial y de género, hicimos, buscando el poder de control, promoviendo la segregación social. Creo que ese lugar y el momento, le marcaron muy bien cómo esto está marcado todavía, ¿sí?, en las religiones. El punto final que menciona es que jurídicamente otras instituciones están obligadas a hacer cambios en todo lo que está marginando, colocando en una posición inferior a la mujer. Llevo tres años siguiendo los cambios dentro de la Iglesia Azul, dándole lugar a las mujeres. Estoy muy atento a partir de esta obligación que se tiene en México, que en 1981 se volvió una obligación jurídica. Y en Estados Unidos es lo mismo. Y esto, por eso estoy atento viendo los cambios que se van dando. Y creo que todos somos testigos de esto que está ocurriendo. Y va a llegar el momento en ello. Pero, ¿por qué razón usted silencia esta parte? Podemos citar nuevamente, la mujer se hizo como mayudidonia, ¿no? Y continuamos en esta posición en el marco del Génesis. Pero, sin embargo, cuando usted empieza las proclamaciones que surgen en Francia, con esto de libertad, igualdad y fraternidad, no menciona para nada las logias mazónicas que son las que inician este movimiento, pero además son los que habían marcado que los hombres y ciudadanos son los varones, nada más, porque eres el único creado de imagen y semejanza del dios varón, en ese sentido. Entonces, creo que se está dando un poquito de vuelta al tema que más de interés debería ser para nosotros, porque aún sigue dominando el sentimiento que arriesgue nuestra actitud y posición en nuestra relación con las mujeres. Digo, sin tocar que el asunto racial sigue marcándolo. Hace ratito en el grupo, pero más temprano, metieron el asunto de los judíos como un asunto racial de supremacía todavía. Entonces, nos parece muy normal, nos parece muy justo. No, decimos que Dios lo ha puesto así, pero el tema creo que ahora, al exponerlo a usted, debería ser más abierto. Muchas gracias. A ver, sí quiero hacer una aclaración. En la introducción de este documento viene algo muy, como un acercamiento muy ligero. Sin embargo, yo le dije que íbamos a tener una segunda parte. En esa segunda parte es lo que usted está diciendo. Es la perspectiva religiosa. ¿Por qué lo consideré ponerlo como en una segunda parte? Porque, mire, estos derechos humanos de la mujer, que como bien dice usted, están remarcados como una discriminación en las diferentes religiones del mundo, que no solamente en la cristiana, sino en otras más. ¿Qué pasa? Se han reinterpretado. Sí, y mire, hay documentos que ha plasmado las iglesias evangélicas, la iglesia católica romana, los diferentes representantes del Islam también. ¿En dónde lo han plasmado? Lo han plasmado en las conferencias actuales de la Organización de las Naciones Unidas. Esos documentos son sumamente importantes para que nosotros, como usted bien lo dice, miembros de diferentes religiones que estamos aquí, podamos estar vigilantes de que esa reinterpretación que se ha dado a los libros sagrados y que ahora las iglesias se tienen que actualizar, realmente se lleve a cabo. Mi interés es que en la segunda parte que veamos, realmente les comparta yo esas reinterpretaciones, porque a veces la gente platica y dice, y salen en revistas. Mi idea es realmente dárselas textual, lo que dicen los evangélicos, lo que dicen la católica romana, lo que dice el Islam de sus jerarquias que se están representando en la ONU. Inclusive las iglesias orientales, que en ese momento no las incluimos, pero también las iglesias orientales, llámese budista, llámese Sikh Dharma, también es importante que conozcamos qué imagen o qué valor o qué reconocimiento les da la mujer. Esos instrumentos que no quiero darles la vuelta, sino al contrario, quiero dejarles un espacio muy específico después de que se entienda con toda claridad cuál es el entorno social en el que estamos inmersos y del que conforme se ha ido evolucionando la sociedad. Esa fue mi planteamiento y que lo quiero hacer. ¿Por qué no quiero abordarlo de este momento? Es un tema bastante amplio, va a dar lugar a bastantes intercambios de opiniones y que yo sí quiero, como dice usted bien, tocarlo con claridad, tocarlo de fondo y decir las cosas como son. Porque simplemente si nos vamos a ver lo que dice el Torah o los judíos, cómo ahora interpretan, pues yo también quiero decirles que hay varias formas dependiendo de la ala, de las diferentes líneas judías que hay en materia de interpretación. Los cristianos no se digan, los evangélicos son unos, una forma, y la católica romana son otra. Igual en el Islam, tenemos los shiítas y los zunitas que son algo totalmente diferente y que se trata de diferente forma a la mujer desde el punto de vista de su interpretación religiosa y desde el punto de vista de la actualización que han hecho o que han aceptado o no de los nuevos instrumentos jurídicos. Entonces, no me voy a dar la vuelta. Estoy segura que la siguiente reunión vamos a verlo de forma analítica porque lo quiero ver en forma más profunda todos los temas desde el punto de vista religioso. Nada más que a mí, a mí en lo personal, se me hizo importante situarnos en la plataforma del mundo, vamos a decirlo, ¿no? Que la plataforma del mundo es esta visión general que vimos de lo que hay, en dónde estamos parados. Porque muchas veces yo lo he vivido con las diferentes tradiciones, inclusive con mi tradición, pues que los líderes religiosos se salen como de realidad porque como si no estuviéramos en este planeta, como si no estuviéramos aterrizados bien en esta tierra, ¿verdad? Y que la realidad a veces nos rebasa. Y si no comprendemos la realidad, es imposible que nuestra doctrina la podemos hacer efectiva. Y es cuando yo digo, es cuando la teoría, la doctrina se convierte en teoría. y entonces no la vivimos, no la hacemos, no la hacemos una experiencia vívida, independientemente de la doctrina que tengamos, pero que la vivamos y que en ese vivir y en esa experiencia vivida podamos aplicar, ¿verdad? Y que los instrumentos jurídicos se queden chicos, sean realmente lo menor en comparación con lo que nosotros como miembros de una tradición religiosa podamos avanzar. Entonces, esa fue la idea, ¿no? Primero ubicarnos en esta plataforma, vamos a decir, mundana de esta tierra para poder darnos cuenta dónde estamos. Y después ya vamos a incluir que, cómo estamos pues, desde la perspectiva religiosa, dependiendo cada tradición, ¿verdad? y qué estamos haciendo para experimentar, para llevar a cabo ese reconocimiento del valor de la dignidad de la mujer. Porque, bueno, en eso hay muchas variedades y como usted bien lo dice, hay una discriminación en muchas tradiciones. Entonces, de esta forma lo consideré yo para que en ambos entornos, tanto el mundano como el religioso, podamos empatarlos y comprenderlo para poder hacer realidad en nuestra doctrina. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro. No sé si haya otra inquietud. Muchísimas gracias. Disculpe. De nada. Ajax. Ok. Este, no veo manitas levantadas, pero hay un comentario aquí en el chat de Mirna. Dice, me parece excelente su abordaje del tema en virtud de que no podemos conocer el tema solo revisando un aspecto. Si no, debemos hacerlo con un enfoque ecológico tomando en consideración todas las realidades y situaciones. Para usted, ¿cuál sería el mayor reto en estos momentos para hacer posible el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres? Bueno, fíjense que el mayor reto que tenemos y yo se los digo tanto como miembro de iglesia, como abogada litigante, porque bueno, dirijo un despacho donde litigamos y estamos así constatando nuestra realidad. Este, el mayor reto es uno, que las mujeres conozcamos que tenemos derechos. Es algo, no sé, no sé cada uno su experiencia, pero es algo increíble que en este siglo XXI al día de hoy haya, bueno, hay muchas mujeres que no conocen sus derechos, que ni siquiera saben que tienen derechos, que están creyendo, viven en una creencia falsa, en una creencia de que tengo que hacer la vida y de que tengo que soportar que soy mejor, soy peor que el hombre, soy inferior y no tengo por qué ponerme al tú por tú con el hombre, no tengo por qué aspirar a tener un reconocimiento como el hombre. Lo que yo les digo, la verdad, se vive en cada espacio, se vive en las iglesias, se vive en las comunidades, en las congregaciones, se vive, se vive en cada casa, en cada hogar que considero que como nosotros como miembros de una religión, pues deberíamos estar preocupados y hacer acciones para que en cada hogar pues se conozca y se reconozca el derecho de la mujer y las niñas, porque muchas veces acudimos al templo, acudimos a las charlas y cuando estamos en nuestra casa, no me van a dejar mentir, cuando se van a la casa las familias no viven nada de la experiencia religiosa, viven otra realidad, entonces ese desafío es como un desafío que tenemos nosotros como líderes religiosos de que eso que... Nada más que se me atravesó esa y ya nada más veo a la expone y la hueco. No, adelante, adelante. Hay un ruido, ¿no? Sí, ya, ya está. Este, sí, entonces ese es el mayor, aquí me pregunta el mayor reto, ¿no? Que tenemos las mujeres, a ver, déjenme ver la pregunta, sí, el mayor reto que tenemos las mujeres, primero, pues como mujeres enseñar a otras mujeres que tenemos derechos, que tenemos derechos humanos y que tenemos igualdad de dignidad. También aquí hay un tema un poquito que la gente, bueno, políticamente y religiosamente a veces lo manipula, que una cosa es que tengamos igualdad de dignidad, ¿verdad? Que es algo muy diferente a que se pretenda que tengamos igualdad de funciones. Yo creo que también ese es otro reto muy importante aclarar a las nuevas generaciones. Tenemos igualdad de dignidad, igualdad de trato, de que seamos respetados como seres humanos, pero que no se confunda cuál es la función de la mujer en la sociedad y cuál es la función del hombre. ¿Cuál es la función de la mujer en una familia y cuál es la función del hombre? Si nos damos cuenta, a veces se cae en un libertinaje y en un extremo en el cual las mujeres pretenden tomar funciones que no les corresponden como mujer, simple y sencillamente porque su cuerpo es diferente, porque su mentalidad es diferente y la función que tenemos en la vida es diferente. Pero eso no significa que seamos, el ser diferente no significa que no seamos iguales en dignidad. Creo que eso es muy importante por todos los movimientos que hay extremistas de liberalismo femenino, ¿no? Que ya se cae en el otro extremo. Entonces, ese es un reto que tenemos que ir manejando. Pues yo creo que nosotros como líderes religiosos lo podemos hacer y somos muy importantes como líderes religiosos. Primero, enseñando a las mujeres que tienen derechos. Segundo, sabiendo enseñar también a las mujeres que hay una diferencia en funciones. Que la familia, cómo se conforma una familia y cuál es la función tanto del hombre y la mujer, porque no son las mismas funciones. Por algo somos diferentes en cuerpo y en espíritu, ¿no? Entonces, eso yo considero que es un gran reto que tenemos enfrente y que tenemos que irlo trabajando. Y en primer lugar, que conozcamos nuestros derechos, porque si no conocemos y somos ignorantes, ¿cómo vamos a exigir que se nos respete? Ese para mí es uno de los principales retos. No sé si haya otro comentario. Ok. Roque tenía levantada su mano, presidente Jiménez. Este, una mano levantada, hermanos. ¿Quién me dijo, hermano Agrícol? Roque. Roque había levantado su mano. Por favor, Roque. Le damos la bienvenida a Roque. Muchas gracias, hermano Agrícolosano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. María, le digo hermana, porque somos hijos del mismo Dios. Claro. Somos hermanos mexicanos. Así es. Claro, hermano. Todos somos hermanos. Yo estoy muy contento con tu ponencia. Vienen a mí, comprendo toda la información que puedas tener. Este, es muy importante irla dosificando. Seguramente la información que tú nos transmitas va a sumarse a la que nosotros tenemos por el beneficio de seguir luchando por la dignidad humana. María, me llama la atención en el contexto en el que inicias la historia de los derechos humanos. Me llama la atención desde 1689 mencionas hasta 1985 escucho cartas inglesas, francesas, París, Viena, mujeres francesas. ¿Qué pasaría en esa época? ¿Qué estaba sucediendo en esas épocas? Bueno, es de saberse que por la razón de los dominios de los imperios, las conquistas, mujeres francesas. Ellos eran quienes ponían la pauta, ¿verdad? En ese rango de tiempo, México pasaba situaciones difíciles. Va a ser muy interesante llegar al punto al que nos quieres llevar cuando nosotros estemos analizando sobre las perspectivas. solo quise comentar ese detalle aunado a el siguiente. Algo sucedió, hermanos, que degradamos todas estas cosas. Por ahí un poco de historia de los mayas, de los aztecas, nos enseñan que la mujer tenía un nivel muy importante. Era la dadora. Incluso encontramos dioses, muchos nombres de dioses aztecas, mujeres y también en esas culturas prehispánicas. Algo sucedió, ¿verdad? Entonces va a ser muy interesante llegar a esos a eso, a ese momento, pero sí quise hacer relevante que era, es muy obvio el saber el por qué. Escuchamos mujeres francesas, mujeres este, este, y finalmente algo muy interesante es que en la última carta de derechos humanos de la igualdad ya se escucha una combinación de de estadounidenses, ¿verdad? Y chinos, ¿verdad? Pareciera que como va como va aumentando el poder económico, el poder cultural, ¿verdad? Pareciera que también va ahí junto mucho de lo que tiene que ver con los derechos humanos de los hombres y las mujeres. Entonces, esa es mi reflexión. Hermanos, muchas gracias por escucharme y estoy muy atento, muy contento con esta plática. Gracias, María. A ver, me gustaría comentar algo de lo que me dices. Bueno, te puedo hablar de tú, ¿verdad, hermano? Claro, claro que sí, María. Pregunto porque luego se enojan. fíjate que lo que comentas es muy interesante pero tendríamos que hacer, fíjate, qué interesante sería tener la oportunidad de hacer una comparación de lo que sucedía en estos momentos cuando aparecen esos instrumentos internacionales que hoy vimos de lo que sucedía en el mundo porque obviamente en cada parte del mundo, ¿verdad? Ya me sé actualmente América, antiguamente la Nueva España y antiguamente el mundo prehispánico, qué sucedía cuando aparece cada documento internacional. Eso sería un estudio increíble que nos daría un panorama genial de cómo era tratada la mujer en esos momentos en los diferentes contextos del planeta. No era la intención de este trabajo obviamente pero si gustan para un futuro si me lo permiten ustedes y con ayuda también si alguno quiere colaborar conmigo podemos hacer un comparativo o sea qué pasaba en el momento que aparece en Inglaterra la Carta de Derechos Humanos qué pasaba en Europa qué situación tenía México y cómo antes de esas cartas qué sucedía en los países cómo era su derecho cómo eran reconocidos o simplemente cómo era interpretada su religión y tienes toda la razón si nos vamos a Egipto también tenemos ahí cuestiones interesantes de la mujer ¿no? en la época prehispánica también tenemos diosas y si nos vamos a cada lugar en la India no se diga ahí también podemos encontrar entonces pero creo que ese tema sería otro tema en el cual tendríamos que analizar estos mismos instrumentos en relación al momento histórico que estábamos viviendo en cada país ¿no? entonces es interesante bueno que ustedes estén preocupados y que quieran saber eso porque eso implica que ustedes quieren hacer efectiva esa realidad ¿no? de la que estamos hablando de que los derechos humanos se hagan efectivos cosa que bueno en este momento hay bastante violación y las interpretaciones religiosas que hay como bien decía Ajax ¿verdad? tal parece que parece que son discriminatorias simplemente en este momento aquí en Chiapas en México ¿verdad? en los diferentes derechos de los pueblos indígenas ahí por usos y costumbres tienen ciertas creencias en las cuales la mujer realmente está discriminada ¿no? entonces ese comentario fue interesante porque imagínate que pudiésemos hacer pues ya no tanto mundialmente sino irnos por continente ¿qué está pasando en El Salvador? en este momento ustedes saben bien en El Salvador está viviendo situación de gravísima de violencia contra las mujeres y las niñas la trata de personas que estamos viviendo en nuestro país y que nadie le hace caso y que las niñas son explotadas sexualmente igual que los niños entonces son temas que podemos ir abordando poco a poco porque pues sí es bastante las vertientes que hay las diferentes perspectivas que podemos platicar ¿no? esta es como una una así embarradita de cómo están el derecho y cómo uno puede apoyarse en esos instrumentos para reclamar sus derechos como mujer vamos a ver una otra embarradita la siguiente vez que nos reunamos de cómo se está interpretando ahorita los diferentes los diferentes libros sagrados cómo se está manifestando en la organización de las naciones unidas que es el foro donde pues todo mundo puede participar ¿no? todos los representantes pueden participar y ya después sería pues otro tema diverso ¿verdad? entrar a un análisis pues comparativo ¿cómo es? ¿qué pasó cuando simplemente con la primera declaración de derechos humanos en 1948 ¿qué pasaba en el mundo? ¿qué pasaba en Europa? ¿qué pasaba en Oriente y ¿qué pasa en América? Entonces creo que son temas pues ambiciosos pero que es interesante saberlos y si este podemos irlos abordando pues yo colaboro con ustedes pues para que todos nos vayamos retroalimentando y vayamos pues más que nada más que más que saberlo únicamente vayamos teniendo herramientas para aplicarlas ¿no? a nuestras comunidades a nuestros entornos sociales y mejorando la situación tan precaria que hay en nuestro país de violencia contra la mujer bueno pues ya eso fue un comentario ok muchas gracias este vamos a seguir con una pregunta de la hermana Juanita me parece que tenía la mano levantada y te puedo pasar entonces la batuta blanca porfa para que puedas seguir gestionando las preguntas gracias sí sí claro sí claro entonces hermana Juanita le escuchamos nada más un comentario antes Juanita quiero comentarles hermanos que la maestra María de Lourdes la invité a formar parte del grupo y está muy animada entonces vamos a echarle porras para que se anime completamente gracias claro que ya está súper animada gracias hermana Juanita una pregunta mencionaba que en el año de 1981 82 México promulga la igualdad para el hombre y las mujeres mi pregunta sería desde cuando México ha participado en mesas internacionalmente con respecto a este tema bueno México ha participado desde que se creó la ONU desde 1948 cuando se creó la ONU recuerden que México estuvo en la segunda guerra mundial del lado de los aliados ¿acuerdan? ahí en la historia entonces se organizó se organizó se llamó así organización de las naciones unidas después de la segunda guerra mundial precisamente para tratar de que volviera a suceder lo mismo de los nazis y desde ese momento México estuvo participando y ha participado hasta la presente fecha eso no significa que haya aceptado y firmado todos los instrumentos internacionales que ha emitido la organización de las naciones unidas no todo los ha aceptado en su totalidad ¿qué pasa? los países cuando se aprueba alguna alguna convención o algún tratado internacional por la organización de las naciones unidas los países tienen que suscribirlo tienen que firmarlo el presidente de la república de cada país tiene que firmarlo hasta el momento que lo firma y en México y se aprueba por el senado hasta ese momento es obligatorio para el para el país en México ha firmado la mayoría de documentos pero en varios ha establecido lo que se llama reservas ¿qué significa eso de las reservas? las reservas son cuando el estado dice yo el país yo estoy de acuerdo con lo que tú dices pero en cuanto a un punto en especial no lo tomo o sea no lo voy a a tomar para mi país como vigente sino ese me reservo por eso se llama reserva me reservo el derecho de no aceptarlo en virtud puede ser muchas causas puede ser porque se contradiga nuestra constitución puede ser por la política del momento etcétera ¿no? un ejemplo muy claro es la la declaración de las por la libertad religiosa ¿sí? esa es una declaración que México la firmó y la suscribió con sus reservas ¿por qué? porque en el año en que se firmó en nuestra constitución todavía no se era aceptado pues el reconocimiento de las iglesias con personalidad jurídica recuerden que eso fue hasta 1992 legalmente hablando entonces la pregunta es la pregunta es ¿cuándo ha participado? siempre ha participado siempre desde 1948 es el que se fundó ahora otra otra pregunta sería ¿cuántos instrumentos ha firmado de acuerdo? ¿no? que eso es algo diferente ¿André? y en cuánto se ha reservado pero eso bueno ya sería hacer otra investigación pero en este caso en este caso del tema de los derechos de los humanos de la mujer pues el Senado sí la aprobó recuerden que en México para que un tratado internacional sea obligatorio tiene que ser aprobado no solamente por el presidente de la república sino también tiene que ser aprobado por el Senado hasta que no está de acuerdo el Senado no puede entrar en vigor en nuestro país entonces este en especial como lo dijimos ¿verdad? fue aprobado ya después de ahí bueno ya estoy extendiendo pero ya que la pregunta da para mucho después de ahí ¿qué pasa? pues ya vienen las reformas a la constitución a nuestra constitución y después ya vienen las leyes secundarias que son las leyes hay varias que son la ley de los derechos de los niños y las niñas la ley de la no violencia contra las mujeres ajá entonces bueno vienen varias ahí pero bueno ese es otro tema ok muchas gracias que brinda gracias de que no sé si hay otra preguntita muchas gracias tenemos por un comentario por Tania Valdez dice debemos de tomar en cuenta y entender que la mujer también tiene derechos pero hoy en día se transgiversa y las mujeres claro no todas pare no todas para revelarse incorrectamente nadie es más que nadie todos somos iguales es la opinión de Tania ¿quién es Tania? ¿no está por ahí? no parece verdad bueno creo que no bueno y Mirna ella se apunta para colaborar con usted para el estudio ella dice yo quiero entonces sería cuestión de ponerse de acuerdo con usted para que ella está entusiasmada en este tema bueno Mirna claro que qué bueno que estás interesada y este pues ahí que te dé mi contacto te comunicas conmigo y ya y nos ponemos de acuerdo cómo trabajamos y hacemos la investigación para después exponerlo estoy de acuerdo y en cuanto a Tania era lo que comentamos el gran reto ¿no? que no se distorsione que no se vaya al otro extremo del feminismo extremo que realmente es una mala de lo que son los derechos y la dignidad de la mujer ¿no? ya caemos en que en ese extremo ya caemos en una interpretación que ataca nuestra propia dignidad yo les puedo dar un ejemplo muy evidente que por ejemplo el derecho que reclaman algunas feministas radicales vamos a llamarlas para rentar su matriz entonces y para mí bueno viéndolo así analizándolo digo bueno pues no somos cosas no somos objetos ese realmente ya no es un derecho ya es algo que ataca nuestra dignidad de mujer porque entonces las leyes nos van a comenzar a tratar como si fuéramos un recipiente ¿no? que podemos como cualquier objeto que podemos nos pueden utilizar y volvemos a caer en el extremo de que no somos iguales en dignidad y nos comienzan a tratar otra vez mal y así podemos encontrar varios ejemplos actuales en México y en el mundo donde se está cayendo en una en un error de interpretación en lo que es defender los derechos de la mujer ¿verdad? de igualdad y no discriminación yo estoy muy de acuerdo contigo Tania muchas gracias tenemos un comentario más de allá este ok escuchamos por favor Ajax Samir perdón si tenías un comentario así gracias bueno estaba revisando el escrito que compartió gracias por poner el grupo porque nos permite revisarlo siempre no tiene su computadora y no podemos regresar muchísimas gracias por esta hermana aprovechando y dándome cuenta que su ponencia en la primera parte ha terminado y tenemos un poquito de tiempo quiero aprovechar para comentar algunas cosas claro también muy Chiapas en San Cristóbal de las Casas no soy aquí pero llevo 34 años con los saltos ya se imagina cómo veo lo que claro segunda soy investigador iconográfico investigador ecológico y pues creo que pudiera apoyar mucho de primera mano para dar información del papel de la mujer antes de estos eventos incluso en la época precolombina ojalá que pudiéramos este continual en comunicación y poder aportar a tanto que hace falta por este trabajo claro gracias hay que claro que sí hay que hacer un equipo muy bien gracias quiero mencionar algo que la declaración universal donde ya no se usa hombres y ciudadanos y a partir de ahí tuvo que definirse hombres y mujeres y ahora hay que estar haciendo este uso del lenguaje inclusivo que en español pues es un poco de incongruencia pero ha sido necesario porque no entendemos lo inclusivo que debiera de ser y entonces incluye seres humanos pero mi pregunta es ¿qué significa humano? desde ahí viene el problema la palabra humano significa de la tierra la raíz es humus el humus es la capa de tierra encima la que es fértil la que nos produce los alimentos y las cosas necesarias para vivir sobre la tierra entonces se refiere a los seres vivientes que vivimos sobre la tierra y no importa si es macho o hembra si es mujer o hombre y marco esto porque muchas veces esta segregación por el género viene porque nos concebimos como seres espirituales y no como seres terrenales y entonces las leyes terrenales las dejamos en un nivel inferior porque las leyes espirituales están por encima y cuando estas diferentes religiones la deidad es masculina las cosas toman otro sesgo otro color es mucho mucho muy difícil de poder entrar a este asunto pero esa declaración universal lo marqué que no tiene que ver razas no color no sexo no idioma no religión y no nacimiento y estas siete cosas están marcadísimas en las religiones para sentirnos superior porque son de otra raza porque son de otro color porque son de otro sexo porque son no son del idioma sagrado porque no son del idioma de su libro sagrado porque no nacieron dentro de esa religión o dentro de esa época tenemos tantos justificantes religiosos para hacer tener prácticas de segregación pero nos parecen tan normales tan ya no sé ni cómo explicar esa normalidad con la que vivimos y lo practicamos y algunos lo defendemos con tanta fuerza ¿sí? para seguirlo practicando y realmente quienes lo aplicamos no nos damos cuenta como la persona que lo sufre y esto realmente es muy importante y quiero marcar a por ahorita que hay un poquito de tiempo de por qué está este abuso sobre nuestras compañeras mujeres siempre el atractivo empieza por la vista porque la vista es el sentido que tiene más alcance y cuando la persona del sexo por eso nos atrae es visualmente el primer paso lo que más distingue a nuestras mujeres en su anatomía es su cadera y en los hombres es su espalda y esto distingue dos de sus funciones muy importantes para una es el la cadera amplia es la manera en que nuestra especie se va a preservar en que podamos tener nuestra descendencia nuestros hijos nuestra genética pero por esto la mujer ya no tiene la capacidad de proponerse a sí mismo de manera natural de la misma forma como lo hace el hombre las espaldas anchas del hombre lo hacen al hombre un trabajador y un guerrero son las cualidades que distingue ambas me voy a ir más atrás y no en el asunto religioso sino en el asunto académico acerca desde cuándo viene este dinorfismo sexual que es el que ha marcado que la mujer quede sometida a la necesidad de proveérsele y de protegérsele sobre todo en el periodo de gestación y de crianza incluida la lactancia en ello hay diferentes estudios y diferentes autores al respecto pero al ser un ser que camine en dos pies ya perdimos dos extremidades pero se me cambia de pantalla y me estoy dirigiendo a la imagen de ustedes los primates sus crías se toman del pelo de la madre con las cuatro extremidades nuestra especie ya no tiene pelo entonces necesitamos cargarlos con nuestros brazos si nuestras mujeres migrantes desde hace miles de años usan sus pies para caminar y sus brazos para cargar a sus criaturas como quieren que ella pueda proveerse es entonces donde está el papel masculino de proteger a su familia de proteger a sus crías de proteger su descendencia su propiedad su espacio etcétera y entonces la mujer en esta necesidad de protección y de promesión es donde se empieza a ejercer el dominio cuando aparecen las primeras religiones estamos en esas circunstancias biológicas y sociales por eso los libros más antiguos lo marcan de esa manera porque esta es la forma en que aparece la escritura donde se plasman en los libros más antiguos que se les da el carácter de sagrados por cada religión por lo que corresponde a su propia cultura a su propia historia entonces esto aún continúa la mujer tiene el derecho en su embarazo que los hombres no tienen ahora de la paternidad de cuando nace su bebé entonces si hay muchos derechos que la mujer ha ganado ahora por su naturaleza biológica tanto que las leyes si una mujer se decide sacar un hombre la ley está totalmente de su lado ahora no no tiene mucho más que la la que los hombres solamente es para poner en contexto un poquito las cosas y a veces no lo analizamos no nos damos cuenta pero si es muy importante estar consciente de estas cosas espero realmente ansioso esa segunda parte que la menciona al final del texto y ojalá que podamos tener pronto muchas gracias claro gracias muy bien muchas gracias por sus comentarios por su participación y bueno a título personal quisiera preguntar sugerir o no sé dentro de lo que se pueda que nos pueda proporcionar algún texto algún documento que podamos nosotros leer que podamos ir empapándonos un poco de lo que usted seguramente bueno ya ya todos estamos esperando la segunda parte verdad pero para poderlo hacer un poco más ameno y nosotros inclusive que pueda haber más participación en esta plática que estaremos esperando no sé si hay posibilidad de eso este claro que sí mira podemos pueden empezar con el que está ahí yo en el escrito que tienen abajo hay una liga en esa liga hay bastantes cosas interesantes en el tema y aparte si gustan yo les mando a través de agrícol verdad alguna bibliografía ya más a lo de la perspectiva religiosa no hay mucha bibliografía actualizada no hay sin el cambio en algunas revistas podemos encontrar algo yo les voy a mandar lo que yo tengo lo que yo he investigado para que ustedes puedan tenerlo y puedan pues dar una leída y los que estén interesados a ahondar más en el tema algo pueden meter también a la página de la organización de las Naciones Unidas ahí hay algunas ponencias de los relatores de los temas que uno considere buscar y también ahí pueden encontrar pues mucha información al respecto ¿no? entonces yo nada más me comprometo a darles alguna bibliografía por ahí para que podamos ir ahondando y como bien dice Ajax es un tema difícil no todo mundo lo quiere bueno como que hay una resistencia en la humanidad en general a concientizar esto es como romper con algo que ya traíamos como una creencia firme de que la mujer bueno iba a estar sujeta al hombre de que la mujer tenía menos derechos que el hombre entonces en general ha costado muchísimo trabajo que la que concienticemos y esto pues se ha visto reflejado en la poca bibliografía clara podemos encontrar mucho pero una poca bibliografía clara al respecto ¿no? y bueno aparte de que se requieren muchos conocimientos interdisciplinares yo veo que Ajax tiene bastante bastante conocimiento multidisciplinar que también eso bueno pues es necesario para poder explicar explicar pues todo esto que comenzamos a platicar hoy sobre la mujer y los derechos entonces bueno poquito a poquito yo creo que vamos a a ir ahondando les mando lo que yo tengo por medio de Agrícol el día de mañana y este y bueno yo estoy anotando a Ajax y a Mirna que están que quieren colaborar conmigo para poder este pues ahondar y exponer e investigar ¿no? todo lo que podamos acerca de la situación de la mujer a través de la historia y de las tradiciones religiosas y ahora que que se integra el grupo maestra puede subir la información y ya ahí ya se pueden contactar contigo de manera individual si estás de acuerdo chale blanca ok bueno no veo si víctor tenía la mano levantada le le escuchamos hermano víctor qué tal buenas noches a todos ahí ahí me escuchan sí 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 maestra muchas felicidades es es excelente lo que nos ha compartido pero ya 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 han contestado algo de lo que yo tenía como inquietud pero déjenme expresarle mire una de las cosas que a mí por ejemplo como hombre mi madre me dejó muy 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 claro es que me decía ella no toques a la mujer ni con el pétalo de una de una rosa y otra de las cosas que me decía es que yo respetara siempre a la mujer y muchas otras cosas que ella me enseñó pero yo ahora tengo una esposa entonces yo veo que muchas veces no alcanzo a comprender lo que ella requiere como hombre de mí de mí y yo creo que eso podría también este interpretarse como falta de comprensión en los derechos humanos de una mujer ahora también en la iglesia cuando yo estaba o he estado con los líderes en el templo nos enseñan a respetar a la mujer y ellos nos dicen ve y habla con tu mujer y platícale qué estás haciendo mal y otra de las cosas quizás que el señor nos ha enseñado es que nos dice nos dice no no mires a una mujer ni siquiera para codiciarla porque si no ya estás picando en tu corazón ahora maestra qué podemos hacer o dónde se actúa el asunto para que nosotros podamos estar a nivel de la necesidad del pensamiento del respeto de los derechos humanos de la mujer dónde podría leer usted ya nos dio ahorita algunas tips que podemos hacer algunas lecturas pero yo creo que en general los hombres estamos más preocupados por otras cosas que en sí por saber los derechos humanos de las niñas o de la mujer o del pensamiento y del sentir de ustedes entonces cómo podríamos ir resolviendo esto y cómo podríamos apoyar nosotros para que esto se empiece a reforzar a engrandecer y darle ese derecho que la mujer tanto está buscando porque yo por lo que veo va a tomar tiempo pero podemos acelerar todo esto que usted nos está aquí planteando y de lo que requiere la mujer y ayudar más aún hasta el gobierno y a la sociedad a que les podamos comprender en este asunto entonces le planteo a usted esta inquietud que tengo qué podría usted digamos aportarme en lo personal bueno mira yo sí mira yo lo que sí veo y he experimentado que puede ayudar mucho es que se hay se hagan ensayos en grupos de parejas en los cuales la mujer exprese lo que siente cuando el hombre le trata de diferente forma cada una cada una tiene diferente experiencia pero muchas veces nos reservamos el sentir y no se lo comunicamos ni a nuestra pareja ni a nuestros hijos mucho menos a los donde nos movemos entonces yo sí he participado en grupos donde yo le digo por ejemplo cuando son esposos yo le digo a mi esposo bueno cuando tú levantas la voz con esta palabra pues yo siento esto entonces para que el hombre como bien dices tú al hombre le cuesta trabajo obviamente poder comprender lo que nosotros como mujeres consideramos pues una agresión o una violación a nuestro algún derecho pero también a nosotros nos cuesta trabajo entender al hombre de cómo es posible que no pueda observar eso entonces estamos en un momento yo creo que esto ha pasado siempre pero ahorita a colación de que hemos evolucionado yo sí sugiero que haya reuniones pues de diferentes en diferentes no solamente de pareja sino también aunque no seamos parejas simplemente una mezcla de hombres y de mujeres y que cada una podamos expresar abiertamente lo que nosotros hemos experimentado de los hombres muchas veces he experimentado pues desde los padres desde nuestros hermanos y la misma mujer porque muchas veces es la mujer en contra de la mujer violando también los derechos y pretendiendo imponer reglas en las cuales pues nuestros derechos son transgredidos pero qué pasa no los decimos los damos por asentados entonces una una idea y un ejercicio sería comenzar a expresar abiertamente lo que nosotros sentimos en relación a la comunicación que tenemos con el hombre es algo que lleva tiempo pero que si comenzamos a hacerlo pues podemos ir conociéndonos y comprendiendo entendiéndonos que es lo creo que es lo primero si este ayax perdón perdón nada más un comentario más y por qué no impulsar una página un blog o alguna plataforma donde ustedes puedan expresarse quizás nosotros complementar con algo de lo que sentimos y pensamos bueno pues esa me parece muy excelente idea así que este podemos comenzar pues algunas mujeres de aquí mismo verdad a comenzar a hacer nuestro blog y a ver qué sucede porque bueno son ensayos realmente son ensayos que podemos ir intercambiando ir elaborando creativamente y podríamos lograr pues un avance ¿no? para quien está interesado en conocernos y también las mujeres que estemos interesadas en que nos comprendan lo que tomo nota de eso porque se oye muy interesante eso ¿eh? para poder este luego pues organizarlo y poder hacerlo muchas gracias me parece que Ajax quiere mencionar algo solamente les recordamos que nuestra sesión termina a las 10 entonces el tiempo es de Ajax y de la maestra gracias gracias quiero comentar tres cositas muy breves yo estoy muy consciente que no puedo conocer la mitad del universo y esa mitad no puedo conocerla no puedo verla no puedo experimentarla porque soy hombre y jamás tendré los ojos y los sentidos de una mujer así es que es un mundo para mí totalmente desconocido es como la materia y la energía oscura que no está a mi alcance por eso considero que nuestro no quiero decir nuestro complemento o nosotros complemento de ustedes pero necesitamos urgentemente estar al mismo nivel para poder ver completo el universo no tenemos no somos la misma naturaleza en muchos sentidos por lo tanto para mí la plática con alguna mujer es estar ávido como leyendo un libro de un tema que no conozco y esto no nos permite entender cómo perciben ustedes el mundo con nuestra ¿cómo se dice? los abusos que hay ¿cuál fue la palabra? se me fue violencia y sobre todo la violencia sutil más cuando nuestras niñas ya las formamos para que la violencia sea algo bonito para ellas le abro la puerta sin decirle que es un inútil y que se puede caer digo pongo un ejemplo chusco grosero si quiera pero tenemos tantas cosas de violencia sutil en nuestra forma de vida en este momento me llegó una noticia se da la la ley la reforma a la ley educativa se prohíbe los eventos de certamen de belleza en las escuelas hay tan bonito que es pero no nos damos cuenta cuánta violencia que hacemos sobre nuestras mujeres ahora una respuesta que frecuentemente escucho somos muy respetuosos de nuestras mujeres respeto a mi esposa les doy su lugar a mis hijas etcétera etcétera pero por más respeto que se le dé a la mujer a la compañera a la hija a la vecina a la que sea nunca le dio el derecho a votar nunca le dio el derecho a la propiedad nunca le dio el derecho a la educación es algo muy diferente tratar con respeto a defender los derechos que le corresponde a la mujer no importa si es casada si es soltera si es divorciada si es fértil si es estéril si es aquí donde confundimos y no entendemos qué son los derechos humanos y humanos se refiere a los dos géneros porque si no lo estoy haciendo con ambos y ahora viene el tema yo ya no sé si son dos géneros si se amplía mucho más esta situación y creo que es mucho muy importante empezar a hacer este ejercicio como usted sea platicarlo pero necesitamos una libertad que no conocemos un albedrío que no está a nuestro alcance porque ni siquiera ya nuestro pensamiento tiene el albedrío de ejercer el sentido más grandioso del ser humano el raciocinio estamos tan adoctrinados estamos tan estructurados que ya perdimos esta capacidad y no podemos ver cuánto hemos negado durante milenios los derechos al ser más bello que consideramos nosotros que son las mujeres es una incongruencia que a veces no tenemos la capacidad de medir de poder visualizar y por eso yo me declaro ciego ante la mitad del universo yo necesito una mujer que explaye con confianza esas cosas inconcuentes o locas que le pareciera que aparecen en su corazón o en su mente ojalá que pudiéramos tener esa apertura esa calidad humana que tanto decimos o ese amor cristiano que a veces tanto predicamos gracias muchas gracias por sus comentarios hermano Víctor tiene la mano levantada quiere participar otra vez o olvidó bajarla olvidé bajarla disculpen es que es la primera vez que lo hago y no hay ningún problema bueno pues tenemos en el chat un comentario y es el siguiente Tania dice gracias Mari por tu tiempo y por compartir tu conocimiento y bienvenida al grupo bueno parece que no tenemos más manos levantadas ni comentarios y entonces damos por terminada les agradecemos muchísimo su participación que nos acompañan cada miércoles agradecemos este gesto que tienen de acompañarnos y a la maestra bueno pues ninguna palabra sería más apropiada que agradecerle todo lo que nos ha impartido el día de hoy y le revisamos el tiempo agrícola gracias por su participación gracias muchas gracias gracias por tu tiempo y este una disculpa a los queridos hermanos por el empiezo tan atropellado pero bueno este se dio una excelente conferencia y estamos convocados para la próxima vamos a avisarles la nueva fecha para que esté la maestra la lourdes yo lo que será en julio evidentemente pero les avisamos y también también este me voy a comunicar con las personas que quieren colaborar que eso sería muy enriquecedor y ya también te comunicamos ¿no? este sí te voy a sumar al grupo maestra y entonces ya ahí ya pueden comunicarse este en el grupo individualmente y agradecer que que este que hayas aceptado la invitación de tenerte con nosotros en el grupo de miércoles de conocimiento este bueno yo nada más quiero decirle que muchísimas gracias por invitarme a este grupo todos todos me encanta compartir con ustedes con todos porque son personas que estamos interesados en el mejoramiento de la humanidad y eso desde nuestras nuestras trincheras estamos interesados en hacer algo ¿no? entonces eso es muy valioso en este momento de la historia humana de que estemos dispuestos a hacer algo muchas gracias por invitarme muy bien pues este la la próxima conferencia va a estar el doctor Enrique Langley él es doctor en en derechos humanos pero tiene una gran carrera en la iniciativa privada trabajó en todos los grupos grandes de en 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 Unidos él es un empresario y nos va a hablar de los derechos humanos pero desde el punto de vista de la iniciativa privada desde el punto de vista de los negocios de los comercios y de las empresas este vamos a publicar vamos a publicar con tiempo la ficha de nuestros eh conferencistas como decimos con Lourdes y este vamos a a enviar también la propaganda del hermano del doctor Enrique Langley lo invité no sé si esté conectado Enrique pero bueno y después les avisaremos el día treinta también tenemos una grata sorpresa muy bien vamos a terminar hermanos muchas gracias gracias por su tiempo gracias a los moderadores vamos a pedir la última oración a la hermana Tania Valdés por favor adelante Tania nuestro bendito esta noche agradecemos por el tiempo que nos da cada uno de los hermanos que que expone este te damos las gracias porque tu espíritu está con nosotros y poco a poco nos permite poder entendiendo y abrir nuestras mentes hacia cosas que que no conocemos o o para poder entender más de lo del poco conocimiento que tenemos te pedimos por favor que en cada uno de nuestros hogares tengamos salud y que tu espíritu siempre nos acompañe para tomar las mejores decisiones ojalá que cada uno de nosotros podamos entender realmente los derechos de cada uno de no solo de las mujeres sino de los hombres porque también de repente se quieren romper también de de las mujeres y de de las niñas y de los niños y todas estas cosas te las pedimos y agradecemos con humildad en el bendito nombre de tu hijo jesucristo amén antes antes de retirarnos hermanos quisiera darles una una noticia triste tal vez algunos lo conocen en mi parte es amigo fue discípulo de mi papá y es amigo de 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 la familia hoy en la madrugada murió la esposa del patriarca Juan Manuel Rodríguez Cedillo él fue presidente destaca me parece que por Villa de las Flores después fue setenta de área abogado patriarca y su esposa Rosa María murió hoy en la madrugada pues quisiera comentarles los que lo conocen pues puedan enviarle un un pésame y este pues que oremos por el obispo Menes miembro de este grupo que está convaleciente y este pues también la el presidente Betancur es un favor personal como consejero de de mi estaca no y cuídense hermanos no bajen la guardia esto no ha cedido este cuidémonos y este los nombres de los enfermos pueden enviarlos al grupo hay varios hermanos y hermanas que los envían a los templos para que oremos por ellos si entonces este no sé si hay alguien más que quiera comentar sobre alguien que esté enfermo y podamos pedir por él o alguien que haya perdido un ser querido y podamos anotar su nombre y pedir por su fortaleza bueno muy bien pues este muchas gracias hermanos hoy si no nos quedamos porque este tengo cosas que hacer pero bueno si quieren quedarse quieren quedarse a chismear adelante yo gracias 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 a la ponente muy linda gracias a robert que nos presta su cuenta siempre muy bien y disfrutemos todo lo que subió este ernesto este los artículos los sitios son muy interesantes muchas gracias gracias hasta luego gracias agrícola y gracias a la yo y la noticia triste y Juan Manuel Rodríguez fue presidente de la cadena de flores así es muchas gracias por avisarnos triste pero gracias gracias a todos por la participación muy bien hermana Juárez hasta luego Nelson gracias Robert Ernesto Enrique Tania Blanca Ajax Carmen Víctor María 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 Raquel Raquel hasta luego hasta luego gracias hasta luego gracias hermanos gracias mañana gracias cuídense buenas noches ahorita que entero maestra al grupo muy sombrero muy 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 hermano que estuvo tan grave en el hospital sí es tremendo y mira yo bueno 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 Gracias. Gracias. Gracias.